Con el paso del tiempo Se agotan mis fuerzas para continuar No puedo seguir aferrado a algo que no será Y aunque me duela aceptar Lo tengo que decir Aquí no hay más Aquí no hay más Que pueda darte me partes el alma Nuestro amor desapareció Ya no me dan razones o buenos motivos para remediarlo Aquí no hay más Aquí no hay más Que pueda darte me partes el alma Nuestro amor desapareció Ya no me das razones o buenos motivos para remediarlo Sé que nuestra situación es un poco complicada Porque sigues actuando como si no te importara Te tuve mucha paciencia esperando a que cambiaras Pero no, sabes algo el corazón también se cansa Y por esa misma razón estoy aquí ¿Cómo quieres que te quiera si te comportas así? Ya no noto el interés que me tenías hace unos meses A mi si me duele ver como el amor desaparece Pero por lo que veo te da igual Si me voy yo me quedo Y no, no quiero seguir Porque yo ya me cansé De buscar el amor Y me di cuenta de que Aquí no hay más Aquí no hay más Que pueda darte me partes el alma Nuestro amor desapareció Ya no me das razones o buenos motivos para remediarlo Aquí no hay más Aquí no hay más Que pueda darte me partes el alma Nuestro amor desapareció Ya no me das razones o buenos motivos para remediarlo Aquí no hay amor